10.37 con esta hermosa vista del dron, 31 grados, la temperatura actual en la República del Paraguay. Y tenemos más noticias para compartir con ustedes. Exactamente, y vamos a darle continuidad a esta situación que nos lleva hasta Buya, Perú, departamento de Paraguay. El caso de María Selva Cano, de 30 años, que fue brutalmente asesinada frente a su hijo, de manos de Antonio Aponte, su expareja, quien luego intentó autoeliminarse y no cumplió el objetivo a mano. Vamos a establecer un contacto con el intendente Luis Carlos Rojas de Buya, Perú. Intendente, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, y aquí estamos procurando por nuestro pueblo. A pesar de la desgracia que tuvimos, estamos paliando, por lo menos acercándonos a la familia. Y con respecto, Marcelo. No, intendente, justamente hablando de eso, la familia nos decía que no tenían siquiera el pasaje para poder venir a Asunción a acompañar el cuerpo de María en la morgue. Que no tenían dinero para el cajón. Y desde aquí con Amalia estábamos insistiendo un poco en que ustedes son, finalmente, la rueda de auxilio para la gente ahí, intendente del primer socorro. Y que tú también me habías dicho, ¿cuál era la cajón? Y que tú también me habías dicho que la ley pasajerada. Sí, Marcelo, yo te comento. Ayer al enterarnos la situación, envié una de las concejalas para que vea la situación y ponerse a disposición. Y ya hemos, en el día de ayer, ya hemos dispuesto a que tengamos preparados los cajones. Ahora bien, del traslado a acompañar, eso ya se nos escapó un poco por la situación de que la policía actuó. Y entonces, ahí ya dejamos para que las autoridades correspondientes actúen. En este mismo momento, en este mismo momento, estamos disponiendo llevarle a un familiar para las cuatro de la tarde en la morgue, ahí en Asunción, para que pueda ser entregado el cuerpo. Estamos disponiendo una funeraria de la ciudad de Ibuicuí que tiene las herramientas para poder trasladar el cuerpo. Y en la medida, en nuestras posibilidades, vamos a estar auxiliando y estar con esa gente que cayó en desgracia. Ahora, Intendente, con respecto a las criaturas, tiene cuatro hijos, María Selva Cano. ¿Ustedes tienen ahí Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Tenemos la Codénica, le vamos a asistir, tenemos un abogado, tenemos la asesoría jurídica que le va a acompañar. Y también vamos a ver la situación de los niños, que podemos ayudar de parte nuestra, ¿verdad? ¿Vos me estás hablando en pasado o en futuro? ¿Vos ya hablaste de esto con la familia o vas a irte ahora a contarle eso? Ahora mismo está difícil la situación. Estamos esperando que transcurra todo. Vamos a traerle el cuerpo. Una vez que se tranquilicen los ánimos, las demás acciones van a ir tomando. De la medida que no está en nuestras posibilidades. Exactamente. Se entiende esto, Intendente, porque realmente esta familia requiere de esa ayuda. Porque no están con la cabeza puesta en todos los trámites. Entonces, alguien con la mente fría va a tener que articular eso y enhorabuena. Sí mismo. ¿Qué están actuando? No podemos, una desgracia muy grande que pase a la familia, ir a apurarnos. No, probablemente van a querer tomar por el lado, quiere ponerse bien con la familia. Aquí no es, esa es la intención. Aquí es ayudar, si es posible, de manera anónima, ayudar a esa gente para que se sientan protegidos. Es importante. Pero la municipalidad, todos los recursos que pueda disponer para ese sector, lo va a poner. Intendente, decía que hay una secretaría, o sea, hay un local de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Hay. Hay una secretaría de la Codenia acá, dependiente de la municipalidad. La Codenia, el jugado de que atiende la problemática intrafamiliar y la niñez y la adolescencia está en kinder, que nosotros les alamos a nuestra gente en ese lugar siempre. Pero siempre está en el... Hoy, precisamente, hoy, esta mañana, en un auto particular, le hemos enviado a dos señoras con una problemática de prestación de alimentos, con un abogado que está allá en kinder. En kinder. Al llegar ese vehículo, va a estar trasladando a la señora hasta Asunción. Claro, intendente, todo se centraliza en puntos, digamos, a ver, centrales, por utilizar otra palabra, o la misma palabra en realidad. No hay en compañías alejadas, pues Pepe le ha problema, hay en compañías alejadas porque a la gente le cuesta llegar al centro. No se puede gestionar la construcción y la instalación de oficinas de pronto auxilio para este tipo de casos para evitarlos. Y la verdad es que sería lo ideal, lo ideal. Y es una buena idea que podamos ir madurando. Pero realmente aquí tenemos compañía bastante alejada. Está una compañía aquí a 35 kilómetros de acá. Y el camino no está, se llama que es tierra plenado, ¿verdad? Y tenemos, en esa zona tenemos un vehículo municipal que hace el auxilio en casos de salud especialmente. Y también en cuanto a necesidades de seguridad y eso, con eso ellos actúan y ayudamos a lo que, de manera que podamos. Intendente, ¿hace un año y cuánto que estás en el cargo? Y hace un año prácticamente, un año y meses. ¿Y te quedan todavía por lo menos cuatro añitos para madurar entonces esa idea? Y la verdad que sí. Ojalá que podamos. Sí, intendente, en Buya, ¿cuántas comisarías ustedes tienen? Tenemos dos comisarías, una comisarías y una subcomisarías. Una comisarías y una subcomisarías. ¿Y qué cantidad de personales tienen ahí? Y acá en la comisarías central tenemos ocho personales. Y allá en el otro tenemos tres en la subcomisarías. Once en total. ¿Y cuántos habitantes tienen Buya? Tenemos también un equipo de antiavigeo que consta de dos grupos de cuatro personales. Entiendo. ¿Y qué cantidad de población tienen Buya actualmente? Bueno, después de la separación de María Antonia, calculamos que habrá quedado registrado para Buya entre 11 mil habitantes. Después de este censo que todavía no nos ha reportado, todavía no salió a publicidad la encuesta, el censo, pensamos que estaríamos por los 14 mil habitantes en Buya, después de la distritación de la colonia María Antonia. ¿Y después de esa división, con qué extensión de territorio se quedaron ustedes? ¿Cómo? ¿Con qué extensión territorial se quedó Buya después de la división? Y estamos hablando de 700 hectáreas más o menos que queda en el distrito de Buya. Te hago toda esta consulta porque quiero hacer un poco el análisis. Tenemos ocho por dos, dieciséis, diecinueve efectivos policiales para casi 14 mil habitantes. Tiene que dar el cálculo. Es decir que estamos lejísimos, intendente, de lo que realmente... Mira que eso no solamente para Buya, pero a nivel nacional. Sí, totalmente, claro. No se olviden que fui comandante de la policía y tengo a flor de piel dores. Sí, por eso justamente, apelando justamente a tu espíritu de uniformado. Llama mucho la atención a Ñan Guastri. Llega el coño, Ander Ege, porque lo decíamos hace un rato con Amalia. Vienen los políticos, te prometen mil cosas, pero nadie habla, por ejemplo, de eso, de fortalecer. ¿Tiene que haber más presupuesto destinado a las fuerzas del orden también intendente, evidentemente? Bueno, eso queda, verdad, para el análisis profundo. Realmente es un tema que debemos abordar con más tiempo, pero la forma de administrar la parte de seguridad de nuestro país necesita un fortalecimiento. Estábamos haciendo el cálculo y se cae mi espíritu. 700, ¿cuánto te dije? 736, no sé qué, por uniformado que tienen que cuidar. Sí, así es. Desastres. Intendente, por lo menos tenemos tu compromiso de que se le va a atender todo lo que se pueda a esta familia. Todo lo que nosotros podamos, ya estamos poniendo a disposición de ellos. Seguramente algunas que otras cosas pueden escaparse, pero en lo general vamos a estar ahí. Intendente, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted. El intendente Luis Carlos Rojas, conversando con nosotros acerca de esta situación y el compromiso hecho para esta familia que está viviendo una tragedia ahí en la zona de Buya.